Saludos a todos los oyentes, todos los que estáis conectados a la programación de Radio Solidaria, todos los que nos escucháis cada día a través de estas reflexiones, a través de estos vídeos. Saludos también para los que ahora mismo estáis conectados a la aplicación de RTVE Solidaria. Ya sabéis que es la aplicación que utilizamos, aplicación gratuita, disponible para Android, disponible para iPhone. Si tú nos estás escuchando a través de la aplicación, o a través de la web, o a través de este vídeo, te damos la bienvenida. Continuamos con la serie de personajes bíblicos. Continuamos con el profeta Daniel. Podéis encontrar el vídeo anterior a través de este canal de YouTube. Vamos a hacer una serie de este personaje, tratando diferentes aspectos de su vida, tratando varios puntos de su ministerio, de cómo vivía en Babilonia. Hablaremos de los tiempos proféticos. Recuerda que el libro de Daniel se divide en dos partes, hechos históricos, hechos proféticos. El pasado vídeo tratamos el tema sobre no contaminarse con lo que ofrece el mundo. Al final fue el resumen de los primeros capítulos, fue el resumen de la primera reflexión que hicimos. En este caso, el enfoque es totalmente diferente, porque vamos a hablar del sueño de un rey. Vamos a hablar de Daniel capítulo 2, versículo 1 en adelante. La Biblia dice que Dios habla a través de los sueños. Y tú cuando escuchas en la palabra de Dios sueños, te vienen a la mente varios personajes, ¿verdad? Viene, por ejemplo, José, te viene a la mente Daniel, te viene a la mente también José, cuando huyeron con María y Jesús de pequeños a Egipto. Pero cuando la Biblia habla de sueños, también habla de Job. Job capítulo 33, verso 15. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos, entonces él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. ¿Alguna vez has leído este versículo? Seguramente que si te has leído la Biblia en un año, lo has leído, pero no te has detenido a escudriñarlo, a seccionarlo, a vivirlo. Vamos a repetirlo de nuevo. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos, en sus camas, entonces él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. La hora del sueño es un tiempo en el que el cuerpo está inmóvil, sin control. Sin embargo, el espíritu sigue despierto. En el momento del sueño, Dios puede hablar a los hombres sin el freno de la lógica y la razón. Por ejemplo, ni el impedimento de la emoción o la voluntad. Fue precisamente en el momento del sueño cuando Dios habló al rey de Babilonia. Daniel capítulo 2, versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Es decir, no podía dormir. Muchos diríamos que eran pesadillas, pero la palabra de Dios habla de sueños. Hay muchos tipos de sueños, pero hay unos que nos sacuden, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos levantado en la noche sacudidos por el sueño que hemos tenido? Seguramente muchas. Sabemos que tienen un mensaje oculto en muchas ocasiones. Y este es el tipo de sueño que el rey tuvo. Por eso mandó a llamar a los sabios de su reino para interpretarlo. Esto lo puedes leer en Daniel capítulo 1, versículos del 2 al 4. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. ¿No te recuerda esto familiar a los sueños de Faraón? ¿Te has dado cuenta que hay una similitud? Se asemejan, ¿verdad? Estas dos historias. La del rey de Babilonia y la de Faraón. Ambos, por cierto, oprimían al pueblo de Israel. El rey no solo les pidió la interpretación a los adivinos, sino algo más difícil. Capítulo 1, versos del 5 al 9. El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hecho pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráreis el sueño y su interpretación, recibiréis de mis dones y mis favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga al rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme, pues, el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Aquí la jugada de Nabucodonosor es increíble. Es una jugada de jaque mate. Es una jugada de... Os he pillado. He tenido sueños. Vosotros que decís que sois astrólogos, adivinos, magos, que predecís el futuro. No os voy a decir el sueño. Quiero que me lo deis vosotros. Quiero que me deis la interpretación sin saber el sueño que he tenido. ¿No sois magos vosotros? Es como el chiste, ¿verdad? Un hombre va a donde un adivino llama a la puerta y el adivino dice ¿Quién es? Y el tío que llama a la puerta dice Pues vaya adivino. ¿Sabes? Lo mismo está haciendo aquí Nabucodonosor. Venga, sois magos. Sois expertos en esta materia, según vosotros. Revelarme el sueño. Pero no os digo el sueño que he tenido. ¿Por qué? Porque si en ese momento, según la amenaza que hace Nabucodonosor, si mentís, si no interpretáis el sueño, vais a morir vosotros y vuestra casa, estos magos dicen Pues dinos el sueño. Dinos qué has soñado y te damos la interpretación. Nabucodonosor es listo porque le podían mentir. Sabiendo la amenaza que tenían estos magos y no teniendo ni papa de idea de la interpretación, se podían inventar el sueño. Lo acabamos de leer. Ciertamente, preparáis respuesta mentirosa y perversa qué decir delante de mí. Quiero la interpretación sin revelaros el sueño. No sabemos a ciencia cierta si el rey de verdad había olvidado el sueño o si era una prueba. Lo cierto es que el rey no estaba jugando. Capítulo 1, versículos del 10 al 12. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar a ley salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto, el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. El rey estaba poniendo a prueba a los adivinos de su reino. Cualquier persona puede inventar una interpretación. Sin embargo, solamente o solo un verdadero adivino entre comillas puede adivinar de nuevo entre comillas un sueño. Por su propia admisión, los magos reconocieron que el único que puede adivinar un sueño es el dios cuya morada no está entre los hombres. Y solo hay un dios que mora entre su pueblo y tiene relación con ellos. Ese es Jehová, Dios de Israel. Deuteronomio capítulo 4, verso 7. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? Aquí es cuando Daniel entra en escena. Daniel pidió una oportunidad. Cuando el rey llamó a los magos de Babilonia para que adivinaran su sueño, no fueron invitados Daniel y sus amigos. Tal vez porque eran todavía novatos y aprendices, no lo sabemos. Sin embargo, ellos fueron incluidos en la lista de sabios que debían morir por no adivinar el sueño del rey. Daniel capítulo 2, verso 13. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Cuando los guardianes llegaron por ellos, Daniel pidió que se le diera la oportunidad de reverar el sueño al rey. Daniel capítulo 2, versículo 14. Entonces Daniel habló sabio y prudentemente a Ariok, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Ariok, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariok hizo saber a Daniel lo que había y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. Daniel pidió una oportunidad. Daniel sabía que solo Dios podía revelar el sueño. Por eso se puso en oración. Qué importante es la oración. En todo momento hay que aplicarla a nuestra vida. Orar como respirar. Daniel capítulo 2, verso 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y a Zaría y a sus compañeros para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Luego de orar, el Señor le dio la revelación en una visión. Daniel capítulo 2, verso 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. ¿Bendices a Dios cuando tienes sueños? Incluso cuando tienes alguna pesadilla, porque como te he dicho hace unos minutos, todos las tenemos. En algún momento hemos tenido alguna pesadilla. Cuando te despiertas de esa pesadilla o de ese sueño, honras a Dios. Señor, no entiendo este sueño. Señor, dame una revelación. Señor, ¿qué significa esto? Luego de orar, el Señor le dio la revelación en una visión. Como respuesta a la revelación, Daniel bendijo a Dios junto con sus amigos. Ellos no solo estaban aliviados de salvar sus vidas, sino que muy agradecidos por la revelación recibida. Daniel capítulo 2, versículos del 20 al 23. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Mira qué oración tan sencilla. Muchas veces nosotros no sabemos qué orar al Señor. Muchas veces, incluso en la iglesia, hay personas que nos dicen, no sé orar, no sé qué decir. Hace poquito hablaba con una persona y me decía, es que, ¿qué digo? No sé qué decir al Señor. ¿Qué puedo orar? Mira el modelo de oración que está utilizando Daniel. Mira el modelo de oración de Jesús. Para orar no hace falta ser como ese fariseo, ¿verdad? Que se golpeaba, que miraba al otro, al republicano, que se golpeaba el pecho y decía, Señor, mira, soy pecador. No hace falta ser como ese fariseo con oraciones adornadas. Conozco personas que hacen oraciones, yo las llamo de los mil euros o de los mil dólares porque usan expresiones muy bien escogidas, palabras, verbos muy especiales, cuando una oración puede ser sencilla, directa. Señor, perdóname. Señor, he pecado contra ti. Daniel bendijo a Dios junto con sus amigos y Daniel nos está dando una lección de orar. Viene un tiempo de prueba, viene un tiempo difícil, me pongo manos a la obra, me pongo a orar. A través de la revelación del sueño, Daniel entendió que Dios está en control de toda la historia de la humanidad y no hay nada que se le escape de sus manos. Dios da sabiduría. Dios da ciencia a los entendidos. quita reyes, pone reyes. Él muda los tiempos y las edades. Daniel era un joven sabio con mucho conocimiento, pero la inteligencia humana tiene sus límites, por eso él pidió revelación a Dios y el entendimiento que va más allá de la razón humana le fue revelado a Daniel. Daniel capítulo 2 verso 22, Él es quien revela lo profundo y escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. Hace unos años tuvimos un congreso aquí en España, Remar Internacional, con el lema sabiduría y en uno de los mensajes que se compartió uno de los hermanos dijo que la fuente de la sabiduría es Dios y es verdad, la fuente de la sabiduría es Dios. El sabio se posiciona para oír y Dios le revela. Proverbios capítulo 1 versículo 5 y 6 El sabio oirá y crecerá en conocimiento y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora las palabras de los sabios y sus enigmas. Hemos visto que ningún mago en Babilonia pudo adivinar el sueño del rey pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios es quien revela lo profundo y lo escondido y el Señor se lo reveló a Daniel. Daniel fue el único sabio que recibió la revelación del sueño del rey y también su interpretación. Esto salvó su vida y la de todos los sabios de Babilonia Daniel capítulo 2 versículo 24 y 25 Después de esto fue Daniel a Arioc al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia y le dijo así No mates a los sabios de Babilonia Lleva mala presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así He hallado un varón de los deportados de Judá el cual dará al rey la interpretación Me llama la atención esto La cercanía de Daniel con Arioc Aquí había una amistad Se conocían Dice también que Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey No esperó Ahora no tengo tiempo Sino que prontamente Rápido al momento Llevó a Daniel ante el rey Nosotros si queremos tener una visita con el rey o con un ministro Hay un papeleo increíble Podríamos tardar meses semanas en tener una cita un encuentro Incluso pasa con el médico con el doctor Las famosas citas Vas al médico un uno de septiembre de octubre o de noviembre y no vuelves ir al médico dependiendo lo que te diga hasta el mes que viene o quince días después o veinte días después Aquí Arioc lleva prontamente a Daniel ante el rey Y cuando Daniel se presenta ante el rey no fue directamente a contar el sueño sino que comenzó reconociendo que la revelación venía de Dios Venía del Dios todopoderoso porque ningún ser humano es capaz de tal milagro Daniel capítulo 2 verso 26 Respondió el rey dijo a Daniel al cual llamaban Belsasar ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo El misterio que el rey demanda ni sabios ni astrólogos ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey pero hay un dios en los cielos el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteros días he aquí tu sueño y las visiones que has tenido tú en tu cama Lo que va a suceder ahora es importante por tres razones Daniel quería que el rey tuviera consideración hacia los demás sabios porque era humanamente imposible adivinar el sueño del rey por eso dice que ni sabios ni astrólogos ni magos ni adivinos lo pueden revelar humanamente era imposible adivinar el sueño del rey esta es la primera razón la segunda Daniel no quería quedarse con la gloria entre comillas del milagro más bien humildemente dejó claro que él solo fue un instrumento de la revelación pero hay un dios en los cielos el cual revela los misterios la honra para Dios siempre en todo momento da la gloria a Dios siempre en tu trabajo en tus relaciones en la iglesia en todo momento Daniel humildemente dejó claro que él solo fue un instrumento de la revelación se dejó utilizar por Dios Daniel dio toda la gloria a Jehová esa es la tercera razón Daniel dio toda la gloria y la honra al dios de Israel Daniel hizo otra aclaración antes de revelar el misterio él dijo que el sueño del rey es profético tiene que ver con el futuro Daniel capítulo 2 verso 29 estando tú o rey en tu cama te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser y a mí me ha sido revelado este misterio no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón luego de la aclaración Daniel procedía a contar lo que dios le reveló acerca del sueño de Nabucodonosor versículo 31 capítulo 2 libro de Daniel tú o rey veías y he aquí una gran imagen esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible la cabeza de esta imagen era de oro fino su pecho y sus brazos de plata su vientre y sus muslos de bronce sus piernas de hierro sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó entonces fueron desmenuzados también el hierro el barro cocido el bronce la plata y el oro y fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que ellos sin que de ellos perdón quedara rastro alguno mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra ¿entiendes ahora el temor la angustia que estaba pasando el rey Nabucodonosor al soñar esto? para no soñar esto es que hay detalles detalles que muchas veces en un sueño en una pesadilla no hay podemos imaginar por qué el rey estaba tan turbado ya que a simple vista daba la impresión que el sueño era una advertencia sobre un golpe de estado o una derrota del reino luego de adivinar el sueño Daniel da la interpretación Daniel capítulo 2 versos del 36 al 45 este es el sueño también la interpretación de él diremos en presencia del rey tú oh rey eres rey de reyes porque el dios del cielo te ha dado reino te ha dado poder te ha dado fuerza te ha dado majestad y donde quiera que habitan hijos de hombres bestias del campo y aves del cielo él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo tú eres aquella cabeza de oro y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce el cual dominará sobre toda la tierra el cuarto reino será fuerte como hierro y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas desmenuzará y quebrantará todo y lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido mas habrá en él algo de la fuerza del hierro así como viste hierro mezclado con barro cocido y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido el reino será en parte fuerte y en parte frágil así como viste el hierro mezclado con barro se mezclarán por medio de alianzas humanas pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro en los días de estos reyes el dios del cielo levantará un reino que será jamás que nunca será destruido ni será el reino dejado otro pueblo dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá todos estos reinos pero él permanecerá para siempre de la manera que viste que el del monte fue cortado a una piedra no con mano la cual desmenuzó el hierro el bronce el barro la plata y el oro el gran dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación vaya interpretación ¿verdad? a través de este sueño dios le dio a Nabucodonosor la revelación de la historia de la humanidad las diferentes partes de la imagen del sueño representan los reinos más poderosos en la historia de la humanidad la cabeza de oro Babilonia los brazos y el pecho de plata media y persia el vientre de bronce Grecia las piernas de hierro Roma los pies de hierro y barro el último reino del hombre y la roca el reino del Mesías todo comienza en Babilonia un imperio que fue construido sobre las ruinas de la torre de Babel Génesis capítulo 11 versículo 1 ese es el lugar donde los hombres se levantaron en reto a Dios buscando poder y gloria querían ser como Dios querían ser superior a Dios la misma ideología que utilizó Satanás para engañar a Eva no vais a morir serán a vuestros ojos seréis como Dios ¿te has dado cuenta que Satanás siempre utiliza los mismos medios? Satanás quiere el trono pero el príncipe de este mundo nunca será rey de reyes como Daniel llama Nabucodonosor como el rey de reyes no es que lo esté glorificando sobre Dios sino que está reconociendo que en el ámbito de los reyes del mundo este ha sido el rey más poderoso de la historia pero a partir de Babilonia los reinos del hombre irán en descenso de calidad desde el principio de la historia los hombres han tratado de construir su propio reino al elegir las piedras de construcción rechazaron la mejor piedra porque lo que buscaban no era la mejor edificación sino su propia gloria mira lo que dice el salmista Salmo 118 verso 22 la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo obra del señor es esto admirable a nuestros ojos en el sueño del rey una gran roca termina destruyendo la imagen del hombre y esa piedra es la que va a destruir los reinos humanos vendrá a ser la piedra angular de la edificación del reino de dios en la tierra la roca es el último reino pero no hecho de manos humanas viene de dios representa el reino del mesías que vendría a derrocar a los reinos del hombre su reino será el verdadero imperio mundial que gobernará sobre toda la tierra el profeta isaías nos revela que la capital del reino de dios estará en sión es decir jerusalén y el rey será el mesías isaías capítulo 28 verso 16 por tanto así dice el señor dios he aquí pongo por fundamento en sión una piedra una piedra probada angular preciosa fundamental bien colocada el que crea en ella no será perturbado luego que daniel diera la interpretación del sueño el rey de babilonia reaccionó de una manera que sorprendió a todos los que estaban presentes daniel capítulo 2 verso 46 entonces el reino abucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso en pocas palabras abucodonosor pensaba que daniel era un dios a quien se ofrecían presentes e incienso a los dioses cuando se ha visto que un rey se postre y se humilla ante un siervo que además es extranjero nunca y seguramente todos quedaron sorprendidos por la reacción del rey pero aún más importante es lo que abucodonosor hizo a continuación versículo 47 el rey habló a daniel y dijo ciertamente el dios vuestro es dios de dioses y señor de los reyes y el que revela los misterios pues pudiste revelar este misterio el rey del imperio más poderoso del mundo reconoció la superioridad del dios de israel sabes quién es jehová de los ejércitos y nabucodonosor es representativo de todos los reyes de todas las naciones que doblarán sus rodillas ante el mesías cuando venga la tierra es que emociona ¿verdad? pone los los pelos de punta saber que el reino del mesías vendrá y que toda rodilla se doblará wow la vida de una persona puede cambiar en un momento ya sea para bien o para mal y precisamente la vida de daniel cambió dramáticamente luego que dios le revelara el sueño del rey de babilonia daniel capítulo 2 verso 48 entonces el rey engrandeció a daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de babilonia le hizo jefe supremo de todos los sabios de babilonia de ser un siervo cautivo en peligro de muerte daniel pasó a ser el gobernador de la nación más poderosa del mundo si si daniel no otra persona daniel esto fue muy parecido a lo que le sucedió a jose en egipto ya que él también fue nombrado fue nombrado gobernador de egipto luego de haber interpretado el sueño del faraón a daniel y a jose les cambió la vida el haber interpretado un sueño llevándolos a una posición de influencia que nunca hubieran podido alcanzar por medios naturales tú y yo también podemos ser de influencia para bien a las personas con las que trabajamos puedes estar en un trabajo secular y puede ser una influencia positiva a los que te rodean al igual que daniel y jose estaban en egipto en babilonia naciones paganas pero eran de influencia para bien no sólo daniel fue promovido sino que también sus tres amigos judíos se vieron beneficiados recibiendo posiciones de liderazgo en babilonia versículo 49 y daniel solicitó del rey obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia a babilonia a sadrach mesad y abendegó y daniel estaba en la corte del rey tanto daniel como jose fueron fieles en lo poco por eso después les fue confiado mucho más como dijo jesús lucas capítulo 16 verso 10 el que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho daniel jose recibieron honra de los diferentes reyes de egipto y de babilonia pero porque daniel y jose tenían una relación con el dios verdadero esa es la clave de todo si tú y yo tenemos una relación íntima sincera con el dios verdadero el señor nos va a bendecir a lo mejor no nos va a poner en lugares de privilegio por ejemplo en un gobierno o si quien lo sabe pero el señor te va a bendecir si tú le eres fiel y daniel y jose fueron fieles a dios y el señor viendo esa fidelidad les recompensó sé fiel a dios y el te bendecirá y el te bendecirá y el te bendecirá